Hola a todos y a todos, hoy en esta inauguración de la Casa Club Hermanos Cañarte. Algo se olvidó el señor Luigi Maquiavelo, aparte de ponderar, claro, todos ponderamos la actuación de muchos años, llegaron muy jóvenes, los hermanos Prima y Simón Cañarte, a Barcelona, a su casa, a su institución. Algo se olvidó, que fue también compañero allí en Montanegro. La misma generación. Aprendió mucho, no, mentira, no. Muy gratos, porque vimos en ustedes, con la historia que siempre estamos recopilando, cómo debía ser el jugador Barcelona, con su entrega, con su sacrificio, con su ímpetu de dar todo de sí por la institución. Así que es lo mínimo que podemos hacer hoy para ustedes, reconocer toda esa historia, todo ese esfuerzo y sacrificio que hicieron tantos años, llegaron muy jóvenes y fueron el ejemplo de muchos jóvenes que después siguieron haciendo historia en el club. Así que hoy que hacemos la inauguración de la Casa Club, también quiero manifestarnos. Esto es una planificación estratégica. Y ahí sí, en divisiones formativas que queremos ser, pasar de ser un club comprador de jugadores a ser un club formador de jugadores. Gracias al gobierno nacional nos entregaron dos canchas aquí cerca, una sintética y una de césped natural, iluminada. Entonces creímos conveniente en ampliación hasta llegar a un proyecto total de implementar cuatro canchas más y al ser ahí la concentración, el gimnasio, el comedor, etc. A aglutinar todo y pasar a ser un centro de alto rendimiento para los jóvenes barcelonistas. Que se formen de manera integral. Ahora sí estamos en buenas manos. Y de grado por Alejandro Alfaro Moreno, un especialista en el tema de formación de jóvenes. No solo deportiva, integral. Se preocupa por todo, ¿no? Dar una buena alimentación, un buen hospedaje, una buena formación educativa. Por eso, con mucho esfuerzo, ha conseguido muchas becas en diferentes colegios importantes en el país. Así que creo que está dentro de una planificación muy estratégica. Una visión del club, también con la participación de todos los directores. En este caso, el presidente de la Comisión de Júbal, que es el Álvarez, el gerente deportivo, y el montanero, Ibis, la asistente de Alfaro, que viene trabajando mucho tiempo. El coyerife, también la que coordine, está siempre pendiente. El profesor Maturana, como cariñosamente le decimos. Fran Granja, una persona con mucha pedagogía para transmitir todas las enseñanzas y las atenciones a todos los chicos. Y ustedes, chicos, que puedan aprovechar, disfrutar, respetar. Aquí va a haber horarios de alimentación, horarios de dormir, horarios para poder ir a entrenar. Siempre con el respeto, siempre con toda la disciplina del caso, para que ustedes sean el ejemplo de muchos que quieren ser como ustedes. Muchos niños, miles de niños que tenemos en las diferentes escuelas y academias en el país, quieren estar ya aquí. Y ustedes son unos privilegiados de que ya están anticipándose a poder llegar rápidamente a jugar un partido, un clásico en el Monumental. Así debemos soñar, de jugar la final de la Copa Libertadores, de jugar en la selección. Y orgullosamente, como ahora nos sentimos, somos la base de la selección. 6, 7 jugadores ya están en la selección mayor. Muchos jugadores en la edición de formativa. Así que tengan esos sueños, esas aspiraciones, con una formación correcta, con gente que los quiere, que los aprecie, que quiere lo mejor. Que puedan pronto ser los héroes nacionales, tanto en Barcelona como en la selección. Un saludo a los vecinos. Esperamos no darles complicaciones. Más bien que se sientan orgullosos de que aquí son vecinos de los grandes jugadores, de las potencias, que van a representar con dignidad a nuestro plantel, a nuestro club. Y seguir los ejemplos de los hermanos Cañar. Nosotros nos sentimos muy orgullosos de tener en la historia grandes jugadores. Así que hoy, aquí en el Parque Samanes, cerca de las canchas, que aspiramos pronto ir cumpliendo la proyección, declaro oficialmente inaugurada la Casa Club, hermanos Simón y Clínio Marco Cañar. Muchas gracias.